Salud en crisis COVID-19 en PBO En Chaclacayo han denunciado la muerte de un paciente por falta de atención médica. Mi tío ha venido caminando tres cuadras, ha estado tocando la puerta desesperadamente para que lo atiendan, para que den los primeros auxilios. Pero sin embargo, miren, lo han dejado morir como un perro, tirando la puerta de la posta. No, nadie abrió la puerta, lo han dejado morir como un perro, ni siquiera le han dado una muerte digna. Ahora, imagínense, o sea, cómo es posible que a las personas con tantos millones que están invirtiendo para pagarles este personal, sueldos grandísimos, no puedan atender a una persona que está con el COVID. No darle los primeros auxilios. ¿En qué país estamos, señores? No hay atención. Y no hay atención, o sea, ningún personal. El policía llamando a la fiscalía para que venga a hacer levantamiento, tampoco, no le testa. Ahorita los fiscales no hay trabajo, o sea, no hay carros en la calle, no hay fiestas, no hay nada. ¿Cómo van a estar demorando desde las nueve y media de la noche? El fiscal no llega para hacer levantamiento de cuerpo. ¿Y usted cree que esto no le llega a los demás despedidos de comunicación? Yo les agradezco enviar sus denuncias al WhatsApp del PBO, al más 511-644-9550, con video, video, video. Saludos, manden al Facebook, al Twitter, al YouTube, al WhatsApp del PBO, su video, con su denuncia, con su verdad, que nosotros no nos vamos a poner de lado del gobierno ni hacerle la batería a Vizcarra. Miren lo que pasa en su llana ante la muerte de una humilde trabajadora de limpieza. El personal de limpieza estaba trabajando, 15 días trabajó y ella se infectó. Bueno, es exactamente... Sí, con fiebre, a ella la recibían y la hacían trabajar, no es justo, señor. Mis hermanos se quedan desamparados. No le daban mascarilla, no le daban mascarilla. No sé, señorita, porque ella se iba de ahí, regresaba y yo le decía, madrecita, no te vayas, decía, yo soy madre y padre, porque a mi padre también lo tengo ahí adentro postrado en una cama. La vieron en su perma y así la hacían trabajar, no portaban... Ahorita, ¿qué dirá el alcalde con esto? Porque a mis hermanos los dejó desamparados. Tengo cuatro hermanos que ellos estudian, no es justo. La medicina. O sea, sin padre, sin madre, porque mi padre permanece de una enfermedad. Ay, mi Dios. En realidad, esta medicina, esta ampolla que están pidiendo en el campeón de 36, deberían de reemplazarla por otra. O de lo contrario, pedir a las autoridades, al gobernador regional de Piura, servando que, por favor, la medicina que ha mandado el presidente, ¿dónde está? ¿Quién la tiene, esa medicina? Porque cuando llegó el presidente de la república, decía que estaban llenos los almacenes de medicina. Para el COVID. Esto es lo que está sucediendo en las afueras del Estadio 36. La verdad, hemos pasado de casualidad. Y es lamentable la situación que se vive acá, porque esa ampolla no hay por ningún lado. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chico, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI. Un recibo de agua o luz. Y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.